Regresaron las Caminatas Históricas, una propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras para recorrer la historia en nuestra capital. Bueno, la idea de las Caminatas Históricas surgió con el propósito de mostrar que la historia está viva en las calles de la ciudad. Entonces hemos formado aquí desde la Facultad de Filosofía y Letras un equipo de estudiantes a los cuales capacitamos para que organizen unos itinerarios y por otra parte para que se formen como guías con el objetivo de mostrar a esta historia que está viva en las calles de la ciudad y que es una historia que no solamente involucra a nuestros próceres sino que involucra al conjunto de la sociedad y que muchas veces el habitante de la ciudad camina por sus calles sin saber los procesos históricos que se llevaron a cabo en ellas. No nos interesa tanto detenernos en los edificios históricos como hecho arquitectónico en sí mismo sino recrear en cada punto de la ciudad ciertos momentos importantes de la historia. Y así en los distintos recorridos se muestran lo que fue cosas muy tradicionales como la batalla de Tucumán o la jula de la independencia pero también vemos los momentos donde cómo se atendía la salud pública la división que había de hospitales de hombres y de mujeres o vemos por ejemplo cómo se fueron modificando los espacios públicos donde son las plazas como la plaza San Martín que antes era una laguna o un mercado y también le damos mucha importancia a los movimientos sociales entonces hay un circuito específico que muestra todas las luchas sociales que se desarrollaron en nuestra provincia en el siglo XX también le damos una importancia por supuesto al papel que tuvo la universidad en su siglo de vida, la importancia que tuvo para la historia de la provincia o por ejemplo las manifestaciones artísticas como ser la Lola Mora, las esculturas de Lola Mora como la libertad en Plaza Independencia o el Alverdi en Plaza Alverdi. Bueno, nosotros con las caminatas históricas ofrecemos cuatro recorridos, cuatro circuitos que van focalizando en distintos aspectos de la historia tucumana y argentina. Tenemos el recorrido clásico que sale todos los sábados a las 16.30 desde la Iglesia San Francisco después está el recorrido belgraniano que parte de la Casa Belgraniana y Bernabé Araos al 600 el tercer circuito que tenemos es en Movimientos Sociales que sale desde Fotia, General Paz y Congreso y que hace hincapié en todo el rol que cumplieron los trabajadores y los movimientos sociales a lo largo del siglo XX en la consolidación de los derechos laborales, ¿no es cierto? Y finalmente el circuito Cultura y Centenario que sale desde la Plaza Urquiza frente al Colegio Nacional nos muestra un poco cómo se fue transformando la ciudad de San Miguel de Tucumán a principios del siglo XX gracias al auge de la industria azucarera. Las escuelas o instituciones educativas que quieran realizar las caminatas pueden contactarse con nosotros y pedir, digamos, una cita particular para hacer la caminata. La historia sale a la calle los historiadores salen a la calle y las calles entran en la historia y en los historiadores.